Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo la review de todo lo que ha llegado de Final Fantasy IV, la segunda parte que habíamos comentado en el video pasado. Si no has visto, te voy a dejar aquí el link para que lo puedas ver. Sin más que decir, empecemos con el video. Bueno, ahora sí, estamos ya en los banners. Como podemos ver, está ya el banner de Kane y de Rosa disponible. El banner de Kane y Rosa ha llegado con el nuevo Esper que vendría a ser el Muro Demoníaco. Sí, me lo recuerdo el nombre, el cual su carta nos da ataque de perforación más 25, que está muy muy bien para Kane. Y resistencia de ataque de corte más 12, que está muy muy bien. Todo esto es global, hay que tenerlo en cuenta, así que bastante bien. Este es un Esper limitado, así que... Bueno, si lo quieres farmear la carta al máximo, tocará gastar todos tus visores en este. Ahora sí, vayamos a ver lo que vendría a ser la tasa de aparición del banner. Que la verdad que está, me ha dejado un poquito impresionado, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Hay una tasa de aparición del 25%. Bueno, ahí podemos ver, ¿no? Para que tengas una unidad es 2.00343% y carta de visión es 2.01043%. Hay más chances que te salga la carta de visión que la unidad. Tener en cuenta eso, si es carta de visión, lo más probable es que sea el muro demoníaco. Si es carta... Si es unidad, lo más probable es que sea Kane, como podemos ver, 0.8%. A diferencia de que los otros no pasan del 0.0%. Así que las chances son muy altas en, entre comillas, de que te salga Kane, ¿no? Ese es su banner, ¿no? Hay una probabilidad también de que te salga rosa en el banner de Kane, pero es algo muy muy raro. Y si te sale, pues bueno, esa es la suerte, amigo. ¿Qué te puedo decir? Pero bien, en sí, es muro infernal, ¿no? Muro demoníaco, no sé por qué le digo así. El muro infernal, ya está. Este... Bueno, esa es la parte del banner de Kane, lo mismo es para el banner de rosa. Está el muro y las chances no cambian. OpenBerry, yo hasta hay un par de visores en ella y lo único que ha obtenido ha sido una buena Machenin. Pero bueno, es lo que hay Machenin siempre ha estado de... Siempre ha estado... Siempre ha estado de unidad de este novedad. O sea, que sí que si lo invocas hay más chances de que te salga que cualquier otra unidad. Esto sí que normal, claro. Este bueno, tenemos este banner de invocación por 10 de 5 pasos. Que si va solo por el muro, está bastante, bastante bien. Porque además de que nos regalan varias cosas, este viene muy bien. Este banner para lo que le meten plata al juego, que también son muy buenos para la antizar unidades. Y bastante barititos, entre comillas. Este... Bueno, así yo le van a reces y está este banner de invocación en una carta de visión, que no es absolutamente igual. Que es del Chocobo. Y la carta de hierro, que se debería ir en 8 horas. Bastante normalito. Y bueno, estamos esta invocación gratuita de invocación de MR más garantizada. Tenemos la de invocación por 10 todavía, esa que nos da un multi. Así que hacerla, no se olviden. Y la de siempre, ¿no? Bueno, en cuanto a la tienda, nos han añadido lo que vendría a ser la tienda de Rosa y de Caín. Que sus medallas es por haber invocado por ellos. Está bastante bien, pues, y vas a invertir por ellos, ¿no? Este, bueno, como pueden ver ahí, está Caín y Rosa. Yo todavía no vosé si invertir por Rosa, porque no me ha salido. En el caso de que no me salga, invertiré por otra cosa. Ahora sí, vayamos a ver los eventos. Bueno, acá debo llegar de nuevo lo de prolas del veredicto, solo que esta vez de la colaboración del Final Fantasy IV, ¿no? Este, en caso que hayan una guía del jefe y todo esto, ponganme en los comentarios o que el video llegue a los 10 likes. Si el video llegue a los 10 likes, yo procedo a hacer el video de cómo derrotar al jefe, ¿no? Un requisito bastante sencillo. O si no, ponganme en los comentarios y también igual lo voy a hacer. Cualquiera de esos requisitos que llegaran cumplidos, yo lo hago, no hay problema. Este, también, además de la prolas del veredicto, tenemos la misión por oleadas, la cual... O sea, nos dan visores hasta los ocho intentos, y de ahí no nos dan visores. Sin embargo, nos dan martillos y sellos que están muy, muy bien, no puedo la oleada. No importa a qué oleada llegues, pasaste la primera o no, igual te van a dar los visores, que es lo que creo que a muchos no importa. De hecho, son los únicos dos eventos que han implementado, no han implementado nada más. Así que, ahora sí, regresamos a ver, porque hay ciertas cosas que quiero comentar acerca de la tienda. Bueno, ahora sí, estamos en la tienda. Tenemos lo nuevo de Amazon Prime, que está bastante bastante bien, si tienes cuenta de Amazon Prime. No te van a dar un ticket de invocación de unidad MR garantizado y varias otras cositas, ¿no? Que está por ahí. Ya eso lo puedes ver tú. No hay mucho que resaltar. Solo si es que tienes cuenta de Amazon Prime, puedes reclamar estos objetos en ir habilitando cada cierto tiempo. Tiene un total de 168 días de vigencia, así que está bastante bien. Bueno, yo en mi caso no tengo, así que paso nada más. Luego tenemos este, el Final Fantasy IV, la tiendita de Kane y Rosa, que como puedes ver, podemos reclamar hasta 120 medallas por 6.000 visores, que está bastante lo normal, ¿no? Lo de siempre. Y bueno, comprar esos cofrecitos de elementos de despertado, oscuridad y todo, que nos ayudan bastante en el tema del farmeo, que ya no estar farmeando y todo eso. También tenemos la tienda de servicio del Black Friday, la cual recomiendo comprar lo que venía, es lo de los trabajos. Y lo de, bueno, en este caso los lotes de medallas y todo eso. Lo demás, cuesta visores y la verdad que no le va la pena. Y eso sería todo de la tienda. Ahora sí, veamos la historia. Bueno, ahí estamos con la historia, este, ha llegado el capítulo 10, escena 12, el cual nos da mil visores y la verdad que está bastante bien la parte de historia, ¿no? Luego tenemos las misiones globales, que nos han dado de nuevo lo de por dos sin conseguir los fragmentos de ciertas unidades, de nuestras unidades, no de ciertas, de todas, perdón, me he equivocado ahí. Este, de todas las unidades, en este caso van a verlo en pantalla, voy a ir por red y me van a dar cuatro fragmentos en total, lo que está muy muy bien para farmear tus unidades. Eh, recomiendo aprovecharlo al máximo, especialmente si tienes una unidad que todavía está sintiendo subir. La verdad que está bastante, bastante bien. A mí, me parece que está muy bien lo de los eventos que están llegando y todo, le dan mucha emoción. Todavía falta que venga la raid, que si no me equivoco es del muro infernal. Bueno, todavía no estoy seguro cuándo saldrá. Supongo que la siguiente semana y nos tocará farmear. Pero ya, bueno, este, prácticamente antes de finalizar el video, recordar que han sacado nuevos desafíos de Final Fantasy IV, unos que nos están dando cuantos fragmentos de Rosa y bastantes visores, y los desafíos de entrenamiento de Ken y de Rosa. Y como esto vendría a ser todo el video, espero que te haya gustado, si te ha gustado no te olvides de darle like y compartir el video. Y recuerda que si llega a este video a los 10 likes o en los comentarios pone que quieres una guía de las pruebas del veredicto, yo haré esa guía. Bueno, hasta la próxima.